Esta vez, no te pido que te seas fiel Yo no quiero que te quedes, solo quiero que me entregues una noche de tu vida Para amarte así, sin detalles, sin recuerdos que me dan No me importa ya perderte, solo quisiera verte de mí como amantes más Te repito, que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que me entregues, que quisieras estar contigo para amarte una vez más Porque yo sentí, en mi alma un corrente de locura Porque yo te di, lo mejor, el mejor que brinda tu vida Y esta vez, solo pido vergüenza una noche más Y el misterio de perderte, y de quererte, oh, hola Yo no quiero que te quedes, solo pido vergüenza Yo no lo olvido, la ganador ya es la fecha Yo no quiero que te quedes, solo pido vergüenza Yo no quiero que te quedes, solo pido vergüenza Una carita, la ganador ya es la contigo Una carita, la ganador ya es la contigo Una carita, la ganador ya es no que te quito Y el mago el poquito, y a laivete del montaón Recordando a pasas fuerzas, bailando bien mi cariño Una carita ik